Mr. Beast ha caído Confirmado Mr. Beast está siendo demandado por participantes de su próxima serie en Amazon Llamada Beast Game ¿Pero de qué lo acuse? Bueno, más de 10 delitos Algunos realmente muy fuertes Y es que el más querido y más grande youtuber de la historia Mr. Beast, quien actualmente tiene millones de seguidores Y es visto cada día millones de veces Y que todo indicaba que iba a ser presidente de los Estados Unidos Él mismo lo había dicho Y los expertos habían confirmado que sí podía hacerlo No ahora, porque no tenía la edad Pero por lo menos en 10 años Fue demandado por concursantes de su reality Ya que aseguran que hubo conductas inapropiadas Y que incluso estuvieron en peligro Según lo que se ha filtrado Serían por lo menos 5 personas Algunas de las acusaciones serían las siguientes Y te las dejo por escrito para que puedas leerlas Hay que hacer claros Mr. Beast tenía una muy buena imagen Y es que el chico había venido de la nada Había crecido gracias a ayudar a la gente Y es que ha regalado dinero Autos Casas Le ha devuelto la salud a las personas Ha hecho que miles pudieran volver a ver Escuchar Caminar Ha regalado casas Y ha construido escuelas Y hasta ha llevado agua a África A cientos de miles Te repito En la demanda Se asegura que se cometieron en los juegos Por lo menos 10 delitos ¿Pero qué fueron los juegos de Mr. Beast? Según lo que se ha filtrado Este era el más grande proyecto de Mr. Beast E iba de la mano de Amazon Sí, ya no con YouTube Ni con las demás redes Sino con la gran plataforma de Amazon Una de las empresas más poderosas Y ricas del mundo En esos juegos Mil personas Tendrían que sobrevivir a diferentes pruebas en la naturaleza Para poder ganar 5 millones de dólares Es decir, casi 100 millones de pesos mexicanos Pero se asegura que Mr. Beast y su equipo cometieron varios errores Y por eso son las acusaciones Algunos de los participantes aseguran que tuvieron que romper el silencio Porque Mr. Beast y su equipo se aprovechó Y es que la experiencia fue tan mala Que aseguran que algunos terminaron hospitalizados O incluso afectados mentalmente Y que aunque firmaron un contrato Esto lo que vivieron fue extremo Que no recibieron atención médica Que incluso les prohibieron esa atención Que sufrieron una gran falta de comida Que no les permitían descansar Ni siquiera higiene personal A todo esto ¿Qué han respondido las personas? Bueno, millones apoyan a Mr. Beast Asegurando que nadie obligó a participar a nadie Y que si ellos decidieron jugar el juego de Mr. Beast Sabían a lo que se metían Ya que tal vez incluso podían abandonar en cualquier momento Pero su ambición fue tan grande Que no quisieron hacerlo Que quieren aprovecharse de Mr. Beast Porque saben que él cuida mucho su imagen Y además aseguran que actualmente hay una campaña en contra de Mr. Beast Y que no saben por qué Recordemos que en el pasado ya se le dijo que era el anticristo Y que últimamente lo han atacado por todas partes Casualmente, los golpes han sido A partir de que dijo que iba a ser presidente de Estados Unidos Ahora yo te pregunto ¿Tú qué piensas? Millones respaldan Apoyan Y están con todo con Mr. Beast Pero también hay muchos que aseguran que Mr. Beast ha caído Tú dime ¿Qué piensas? Yo soy Marco Antonio C Y este es tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye